Las semillas de la libertad deben ser plantadas temprano. Si se quiere que sean firmes y resistan a las tormentas crecientes en torno a nosotros. El Colegio Americano de Quito abrió sus puertas con 162 alumnos inscritos en preescolar y primaria en octubre de 1940. Actualmente cuenta con 2.350 alumnos y mantiene la filosofía de educar futuros líderes basados en principios de igualdad, participación activa, expresión libre y respeto por los demás. Que inspiraron sus fundadores Galo Plaza Lazo y Boaz Ló. Nos enseñan la fortaleza interior, que es siempre seguir adelante, nunca rendirse y creer en uno mismo todo el tiempo. El uso de la libertad para expresar las ideas personales sin tropiezos. Eso nos enseñaron en el colegio desde los primeros años. Nos enseñaban que hay que ser demócratas así como somos limpios y tenemos buenas costumbres. De tal manera que nos metían en la cabeza un comportamiento democrático. Eso era muy importante en el sistema educativo del Colegio Americano. La democracia nos inspira a todos a compartir nuestros puntos de vista y nuestras opiniones. Por lo cual todos participamos en los ámbitos académicos, culturales y deportivos. Por 21 años consecutivos se viene realizando CAMINO, que es el modelo internacional de las Naciones Unidas y que cuenta con la certificación internacional como afiliada a TAMIN, la organización no gubernamental que organiza el modelo intercolegial más grande del mundo. Hoy estamos celebrando sus 75 años. Con esta celebración podemos ver que sí hemos logrado nuestros objetivos y sí hemos formado personas íntegras que no solamente conocen, pero viven los valores de la institución. Cuando estás rodeado de personas que comparten un compromiso apasionado en torno a un propósito común, todo es posible. Después de 75 años de que mi bisabuelo Galo Plaza Lazo fundó este colegio, puedo decir que la esencia y la importancia de los valores siguen presentes. El acceso a la educación es lo que nos hace libres y nace de nuevo en cada generación. Se necesita un profundo compromiso con el cambio y un compromiso aún más profundo para crecer. Crecimos ahí con los valores que nos enseñaba el colegio, los maestros, los maestros. Y el valor de la honestidad fue muy importante. Por ejemplo, alguien se portaba mal en la clase y entonces la clase entera estaba castigada. ¿Quién lo había hecho? Porque también teníamos el valor de la lealtad. Pero sabíamos que esa persona se iba a poner de pie e iba a decir yo fui. Y así sucedió. Uno de los valores que nos enseña el colegio es la honestidad. La honestidad es decir siempre la verdad asumiendo las consecuencias. El Colegio Americano de Quito es reconocido como líder por su excelencia y vanguardia en programas académicos y humanistas, formando dentro de un ambiente armónico y seguro seres humanos íntegros, capaces de enfrentar con éxito el futuro. Nuestro desarrollo como estudiantes va más a la edad de las clases. Aprendemos más mediante nuestra ayuda social. Al ayudar a los más necesitados, nos formamos como seres humanos íntegros. Es decir, si alguien en esencia construye solidaridad es el Colegio Americano. Porque a lo largo de los años, a lo largo de las generaciones, se ha creado este vínculo entre todos los que somos exalumnos y alumnos actualmente de la esencia de los colegios americanos. Solidaridad es estar en los momentos buenos y estar en los momentos malos. Apoyarse, estar juntos en los momentos en que uno necesita y en el cual uno construye una relación de amistad en el tiempo. Creo que sin duda el Colegio Americano debe ser un ícono de relación de solidaridad. Estamos comprometidos con el bienestar de la comunidad y el medio ambiente. Desde muy pequeños, el Colegio Americano nos enseña que cuidar el planeta es muy importante. Así que nunca te olvides de reducir, reusar y reciclar. 75 años de prestigio y excelencia en la educación. Educar con libertad, soñar sin límites, vivir con pasión. Así se abren las puertas del mundo. El Colegio Americano que nunca cambie es en esencia que tiene interior. Es a querer hacer a los muchachos, a la gente mejor. El deseable al Colegio Americano, lo que estoy deseando, es que las nuevas generaciones que el colegio tendrá que formar sean tan exitosas como las que he formado hasta este momento. ¡Gracias!